Bienvenidos a la fiesta, hoy vamos a celebrar Quisieron desaparecernos, no lo pudieron lograr Hoy el chino está muy cerca, no lo pudieron vencer Y si contamos con tu apoyo, pronto el chino va a volver De todo nos abusaron, nada pudieron probar Hoy el pueblo nos apoya, todos nos van a ayudar Hoy el chino está muy cerca, no lo pudieron vencer Y si contamos con tu apoyo, pronto el chino va a volver